En abril de 2022, otro feminicidio también sacudió a la comunidad del estado de Nuevo León y el resto del país cuando la imagen de Devaní Escobar se viralizó luego de desaparecer en el municipio de Escobedo. Al igual que la fotografía de Devaní, la imagen de su padre, Mario Escobar, fue apareciendo cada vez más en diferentes espacios. Aquel semblante de angustia conmovió a la sociedad mexicana que se sumó a sus exigencias. Aún después, decayaron muerta a la chica. Nos hemos sentido igual, con mucha resiliencia. Hemos aprendido a ser resilientes y a ser tolerantes para de alguna manera tener esa empatía que tiene la gente con nosotros. Y practicando mucho los valores, pero con la misma posición de seguir buscando quién le hizo esto. Desde la primera brigada de búsqueda, otras mujeres, organizaciones y colectivos han acompañado a Mario en su lucha, quien también ahora levanta la voz por más víctimas de feminicidio y desaparición. Sí, sí, buscar justicia y, bueno, de alguna manera nos han puesto en tomar la batuta de ser las personas que no pueden estar en nuestro lugar. O sea, de ser la gente que habla por ellos, por toda esa gente que ha pasado por esta misma situación, agarrar ese estandarte y decirles a las autoridades que ni pueden hacer bien las cosas, para que toda la ciudadanía vuelva a creer en esas instituciones públicas que han dejado mucho cancer. En medio de la incertidumbre del caso, Mario Escobar también ha encontrado algunas certezas, como que la resiliencia y empatía los ayuda a continuar. Todo lo que tengo que decir lo señalo y todo lo que tengo que expresar lo expreso. Entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a ser muy directo con las cosas y muy cuidadoso. Y hoy hemos cuidado tanto el caso que por eso estamos aquí. Entonces en ese sentido no tengo ningún problema en eso, en decir lo que tengo que decir y en ventilar lo que tengo que ventilar y señalar a los que tengo que señalar. No, pues que no se dejen y que levanten la voz y que pidan esos derechos que tienen para poder llegar a la verdad que tanto buscamos nosotros y que no se callen.